Vamos a hablar de úlceras penetrantes y de hematoma intramural. Esta definición que se habla mucho en Europa de esto del síndrome agudo de la aorta y ahora se está empezando a hablar más en Estados Unidos y en otras partes, es algo que lo definió un señor Ogada en esta publicación en circulación en el año 95 y él incluyó cuatro condiciones o patologías. La discusión aórtica, el aneurisma torácico rupturado o roto, el hematoma intramural y la úlcera penetrante. A algunos les han agregado un componente quinto a esto, que es la lesión traumática, la ruptura traumática o transección, como algunos lo llaman, que no es un buen nombre porque la mayoría no son transecciones, son secciones parciales, pero ese es otro tema. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de la PAU, de la penetrating aorticulsor, que es una condición muy interesante, que evidentemente se está viendo más y se está viendo más por dos motivos, sobre todo porque hay tanta imaginología con tomografía por todos lados hoy en día y número dos porque hay más pacientes e individuos añosos con arteriosclerosis y ahí es donde ocurre, en la gente vieja con arteriosclerosis y sabemos lo que está ocurriendo con la edad de la gente hoy en día en todo el mundo. La úlcera penetrante se origina por la ruptura de una placa arteriosclerótica a través de la lámina elástica interna que produce sangrado dentro de la pared, necrosis y otros cambios y eventualmente esto se rompe más allá del borde o contorno natural de la aorta. Para poder llamarlo una úlcera penetrante, tiene que ir más allá del contorno o borde natural de la aorta por encima y por debajo. El primer reporte de un tratamiento quirúrgico exitoso fue por Schumacher y King en el año 59. Algunos han llamado a esta patología tipo B porque la gran mayoría ocurren distales a la subclavijerda, lo mismo que con las disecciones. A veces está asociada con el hematoma intramural de la aorta y hablaremos un poquito más de eso en unos minutos y hoy en día, como decíamos, vemos más y más por las razones que fueron mencionadas. Llevó mucho tiempo para lograr un entendimiento bueno básico de esta enfermedad y esto se logró sobre todo hace 10 años, donde se determinó en forma bastante clara que casi la mitad de los pacientes que se presentan con una úlcera penetrante sintomática evolucionan a la disección aórtica clásica o a la ruptura. Casi la mitad de los pacientes sintomáticos. Entonces, eso ha llevado, por buenos motivos, a recomendar el tratamiento si es posible y la intervención para todos los enfermos, no importa el tamaño o la configuración o apariencia de la úlcera, que se presentan con síntomas, sobre todo con dolor, a veces con efusión pleural, a veces ya con sangre en la efusión pleural, que demuestra cierto grado de ruptura. La cirugía abierta, no hay duda que se puede hacer, pero sobre todo en esta población de pacientes que son añosos y con comorbilidades múltiples, el pronóstico no es muy bueno. Así que esto se ha convertido en una cosa muy buena para el abordaje endovascular porque la mayoría de las lesiones ocurren en anatomías y en sectores que son favorables para la intervención con endoprótesis. Otra cosa que hemos aprendido aún más recientemente, digamos en los últimos 5 o 6 años, es que hay esencialmente dos gustos, dos tipos de úlceras, la número 1 y la número 2. Y estos son dos ejemplos clásicos, mis pacientes también, de los últimos años. La número 1 es lo que me parece que sin experiencia personal, la mayoría de nosotros nos formaríamos esa idea en la mente de que eso es lo que es una úlcera penetrante. Una aorta normal que por motivos muy misteriosos desarrolla una úlcera así. Eso sí es cierto, sí ocurre, pero excepcionalmente. Más del 80% de los casos son de número 2, donde la úlcera o úlceras forman parte de un complejo lesional mucho más extenso que frecuentemente envuelve la gran mayoría de la aorta descendente, como lo ven ahí. Así que, en resumen cortito y rápido, los take-home message es esto. Las úlceras penetrantes son todas peligrosas potencialmente. Su conducta y pronósticos son esencialmente impredecibles. Parece muy razonable a tratar o proponer el tratamiento de todos los pacientes que se presenta con síntomas que pueden relacionarse a la úlcera. Sobre todo si la úlcera o úlceras están localizados en un sector anatómico favorable para la intervención endovascular. La gran mayoría, como decíamos, tienden a ser parte de un complejo patológico más extenso y serio que envuelve la mayor parte o toda la aorta torácica. Esto es lo que sabemos. Hay dos tipos. Son más frecuentes de lo que pensábamos. Todas las sintomáticas son peligrosas y la mayoría son favorables anatómicamente, al menos, para la intervención endovascular. Es muy bueno. También pueden ser la fuente de origen para lo que llamamos a veces que es un aneurisma saxiforme o sacular. Y algunos han tratado de relacionar esto con la disección y el hematoma intramural y consideran que las tres enfermedades o lesiones pueden ser parte de un espectro único que diversos pacientes presentan por motivos que a veces no comprendemos totalmente. Pero lo que no sabemos, también es importante tener en cuenta, la etiología y la patogenia precisos no están totalmente clarificados todavía. cuáles lesiones asintomáticas tratar, cuándo, en general se dice úlceras que por lo menos tienen dos o tres centímetros de profundidad o diámetro, pero eso no está claro y no está basado en ninguna ciencia de alta calidad. Un pronóstico a largo plazo, que tal vez no es tan importante. Y otra cosa interesante es la asociación, no solo con aneurisma torácico, pero en forma llamativa y yo diría sorprendente, hoy se sabe que hay una asociación entre úlceras penetrantes torácicas con aneurisma de aorta abdominal. Por eso es que, como en todas las enfermedades aórticas hoy en día, dicho sea de paso, siempre, siempre, hay que mirar a toda la aorta con el tomograma, por lo menos una vez, siempre. Y es tan fácil hacerlo hoy en día con la tomografía, por supuesto. Y les voy a hablar por un segundo de este otro síndrome, que se llama el vómito. Vomit. Me parece que sale mejor en inglés. Listen up, Aaron, you don't know about this. That's not your picture, by the way. Don't be nervous. It could be, but it's not. Vomit quiere decir, ustedes se preguntan, ¿qué diablo tiene que ver esto con la luz del penetrante, no? Bueno, esto es lo que tiene que ver. Quiere decir víctimas de la tecnología imaginológica moderna. En inglés. Victims of Modern Imaging Technology. Y yo estoy seguro que ustedes lo entienden y lo han visto. Hace algo así como dos años, un médico que yo conozco, me mandó esta imagen que ven ahí. Bueno, muchas imágenes. Esta es una de ellas, de este enfermo. Que dice, bueno, tengo este paciente que me mandaron y no sé qué diablo hacer. Le hicieron tomografías de todo tipo de cosas para, I don't know, who knows what. Y entre otras cosas, le mostraron úlceras y cosas en la horta y después me lo mandaron a mí para que lo trate. Nada que ver con la presentación del enfermo, pero encontraron aquí, no sé si la ven, hay una, como un, no sé, un nipple, como decimos. Una pequeña proyección de algo por aquí y por allá. Es decir, hoy en día encontramos remanentes, remanentes se dice, del ductus, a úlceras asintomáticas pequeñas que a veces ni se ven. Las vemos porque la tecnología de imagen es tan buena hoy en día que vemos mejor que en la autopsia. ¿Estarán de acuerdo ustedes? Arodurismos pequeños, disecciones no complicadas, crónicas que nadie sabía y que estaríamos mejor sin saberlo. Y muchas otras cosas, inevitablemente, van a encontrar de vez en cuando un medio que las va a tratar. Y les va a hacer una endoprótesis o una operación abierta. Y de vez en cuando lo van a matar al paciente haciendo una cosa totalmente innecesaria. Ocurre, ocurre en todos lados. Y es todo en base a algo tan bueno como la imaginología que tenemos. Pero evidentemente hay una hipertrofia de todo eso. Y a eso se refiere este síndrome del vómito. Vómito. Seguimos por dos o tres minutos con el hematoma intramural de la aorta. Que está relacionado a lo que recién hablábamos también. Esto está causado por la hemorragia dentro de las capas externas de la aorta. Se piensa a raíz de ruptura de los basa basorum sin tear, sin desgarro o ruptura en la íntima. Eso es lo fundamental. Cuando uno trata de definir en forma conceptual o en un examen capaz, ¿cómo sabe que es un hematoma y no tal cual? Bueno, porque la íntima está intacta. Esa es la definición. Fue descrito por primera vez por este señor Krukenberg en Europa, en Alemania, en el año 20, 1920. También se ha identificado que parece ser un poquito una forma o una expresión un poquito diferente de esto, pero con el mismo resultado que ruptura de la placa arterioesclerótica puede ser el mecanismo etiopatogénico de algunos casos de hematoma intramural y algunos expertos piensan que esto está definitivamente bien documentado y sin duda, pero no sé si hay acuerdo universal acerca de ello. Hematoma intramural forma algo así como el 6% de los síndromes agudos de la aorta, es decir, relativamente infrecuente. Lo mismo con la disección de la aórtica, cuando el hematoma afecta a la aorta ascendente, lo que se llama el tipo A, tiene casi el mismo pronóstico que la disección y la misma conducta y estrategias deben seguirse, de operación abierta emergente. Es una emergencia cardíaca del mismo tipo que la disección aórtica de tipo A. La evolución del hematoma a la disección clásica ocurre en el 16% de los casos, bastante significativo. Hecho interesante, la mayoría de estos pacientes, cuando uno compara los pacientes que se presentan con hematoma versus disección, los que se presentan con disección tienden a ser más añosos, más viejos que los que tienen disección. ¿Se acuerdan que decíamos que en la disección dos tercios son tipo A y un tercio son tipo B? En el hematoma intramural es al revés. Un tercio es tipo A, dos tercios tipo B. Hecho interesante, al fin de cuentas, y al fin del año, del primer año después de la presentación clínica, la mortalidad global de las dos patologías, disección, hematoma intramural, es la misma. Algo así como del 25%. Así que es una cosa seria y grave en todos los casos y requiere consideración muy detenida a ver si hay que hacer una intervención. Nadie sabe con seguridad cuándo intervenir en estos casos, pero algunas pautas están emergiendo, sobre todo a través de grupos que se han dedicado mucho al estudio de esto, y la mayoría de ellos son parte de ese registro que hablábamos antes, sobre todo el doctor evangelista y su grupo en Barcelona, en España, Arturo Evangelista, que es una autoridad mundial en esta patología del IMH. Y esto es lo que se ha sugerido más recientemente, como las pautas que a uno los deberían llevar a la intervención o a recomendar la intervención. Cuando envuelve la aorta ascendente, eso está claro, obviamente, cuando el diámetro total de la aorta es de más de 5 centímetros, cuando el grosor del hematoma mismo es de más de 11 milímetros, cuando el paciente tiene síntomas, sobre todo dolor persistente, a pesar de bajarle la presión y darles los antiimpulsos y todo el resto, cuando hay lo que llamábamos antes image worsening, es decir, cuando se convierte en una disección, cuando forma aneurismas, cuando hay una efusión, bueno, cuando hay una efusión pleural, un derrame pleural, lo que hay que hacer es puncionarlo, a ver si hay sangre. Ruptura, obviamente, y además, cuando hay asociación entre hematoma intramural y una úlcera penetrante, esos casos se dicen que tienen un pronóstico peor y tal vez uno está justificado en realizar una intervención. Una vez más, la mortalidad a un año de estos pacientes globalmente es muy significativa, uno en cuatro, 25-26%. Aquí tienen un caso clínico, lo mismo con la disección, estos pueden remodelarse y resolverse casi completamente. Este paciente lo operamos porque presentó con síntomas y con un derrame pleural, síntomas de dolor muy severo, severamente hipertenso, el enfermo, etc. Entonces, le hicimos el tratamiento con Stengraft y dos años más tarde, si no fuera que hay un Stengraft ahí, uno capaz no podría saber que este paciente casi se murió dos años antes de esta enfermedad. Parecido a la disección aguda, aún mejor. La intervención, lo bueno de todo esto es que la intervención, en contraste a lo que es la disección, que a veces es extremadamente complejo, hacer la intervención sobre todo por la interrelación entre las dos luces, la verdadera y la falsa, aquí hay solo una luz, no hay luz falsa. Si hubiera luz falsa, no es hematoma intramural, es una disección. ¿Cuánto cubrir? Aún más difícil de determinar, como no se puede saber cuánto, yo en general recomiendo y cuando lo hago, cubro la mayor parte, si no toda la aorta, por lo menos hasta el diafragma. No hay otra manera razonable de hacerlo. Los dejo entonces con estas ideas de take home, esto es lo que sabemos, el potencial de evolución a disección clásica es del 16%, muy peligroso cuando es de tipo A en la ascendente, la asociación con úlcera penetrante es de pronóstico malo, la intervención desde el punto de vista práctico-técnico es muy fácil de realizar. Lo que no sabemos es la relación o interrelación precisa entre la disección, entre el hematoma intramural y la disección y o la úlcera penetrante, pero claramente hay interrelaciones, las indicaciones continúan siendo un poco no claras, pero tenemos algunas pautas como las que habíamos hablado, y no sabemos cómo diferenciar aquellos hematomas intramurales que se van a resolver espontáneamente sin tratamiento versus aquellos que van a progresar aún hasta la ruptura y capaz hasta la muerte del paciente. Eso no lo sabemos todavía. Hoy en día lo que utilizamos en estos casos y en otros es este tipo de tecnologías relativamente nuevas para nosotros en Estados Unidos, como por ejemplo el Captivia. El sistema Captivia que es de Metroni quiere decir que el stent de free flow o stent no cubierto proximal puede mantenerse controlado y no desplegado hasta el momento final de la colocación del injerto, que uno le permite muchas cosas que no se podían hacer antes. Por ejemplo, en la mayoría de los casos hoy en día, bueno, nunca paramos el corazón con adenosina y aún bajar la presión no lo hacemos en forma severa a menos que uno esté yendo hasta la aorta ascendente, que es relativamente infrecuente. Y esto ha demostrado una capacidad técnica que no teníamos antes, nos ha ayudado mucho en muchos sentidos. Algunos piensan que en síndromes agudos de la aorta, sobre todo disección o algún hematoma intramural, que uno debería utilizar endopótesis sin stents cubiertos, que me parece que conceptualmente no es una mala idea. Y ha habido muchas anécdotas y reportes aislados de ese tipo de problema, sobre todo disección retrógrado, ocurriendo como resultado de stents no cubiertos. Lo que nunca se ha demostrado es que hay una relación estrecha entre estas dos cosas. Todas las endoprótesis y muchas otras maniobras aún quirúrgicas han sido reportadas de ocasionar disección retrógrada. Me parece que lo más importante de todo es entender que hay dos o tres cosas que aumentan el riesgo de disección retrógrada, en estos casos sobre todo. Uno tiene que colocar y fijar el dispositivo en un sector no disecado, o lo más sano posible, que en general es en el arco aúrtico. Número dos, no sobredimensionar el sistema más de dos milímetros, capaz ni siquiera tanto. Nunca balonar en un caso de estos, nunca utilizamos balón, en ninguna parte, nunca, sobre todo en el arco aúrtico. Si uno tiene cuidado con esas cosas, el riesgo de disección retrógrada existe, pero es de 2-3% cuando mucho, es muy bajo. El problema es que cuando ocurre la mortalidad es muy alta. Aquí tienen un caso, por ejemplo, de este tipo de dispositivo, donde podemos ir aún aproximadamente en el arco, como lo decíamos antes, mantener el control, que ustedes lo tienen aquí en este país también, el control del estenta proximal hasta el último momento y después liberarlo. No hay el windsocking y todo aquello que teníamos antes, que para nosotros poder hacer esto es relativamente nuevo en Estados Unidos, porque ustedes saben que con el ambiente regulatorio, con la FDA, a veces nos cuesta un poco de tiempo y más trabajo a tener estas cosas disponibles desde el punto de vista comercial.